El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, recibió con honores militares al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien realiza una visita oficial a la isla para participar en el 37º periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Ambos líderes intercambiaron puntos de vista sobre cuestiones relacionadas con la paz y la seguridad internacional, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y el cambio climático. El secretario general de la ONU elogió el trabajo de Cuba en organizaciones multilaterales, mientras que el jefe de Estado cubano reiteró el compromiso de La Habana con la Carta Fundacional de la ONU y sus principios. Díaz-Canel también habló con Guterres sobre el proceso de actualización económica y social en curso, iniciado en 2010 por el expresidente Raúl Castro. Anteriormente, Guterres rindió homenaje al héroe nacional de la isla José Martí, con una ofrenda floral en la Plaza de la Revolución de La Habana. Guterres ofrecerá el discurso de apertura el martes en la inauguración del 37º periodo de sesiones de la CEPAL y participará en la ceremonia junto con la secretaria ejecutiva de su organización, Alicia Bárcenas, y con Díaz-Canel. Con información de la Oficina de La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.